Este capítulo es una colaboración con Miguel Porta Segunda parte del capítulo en su canal, enlaces en la descripción Así como dicen los gringos ¡Párenos! ¡Cállos bastadores preciosos! ¡Párenos! ¡No quiero un rollo! ¿Cómo dicen? ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Aaah! ¡Ahí están! ¿Y tú también quieres probarle mi rayo láser? ¡No! ¡Por ejemplo, al final de Pickerman, gracias por la tecnología! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale, vale! ¡No pierdas, sí! ¡No, porque si tú pierdes... ¡Tómetelas todos! ¡Te puedes morir! ¡No mames! ¡Esquivel y paja la paja! ¡No mames, casi me da! ¡Qué rico, sí! ¡No escucho nada! ¡Huelo colores! ¡¿Qué te acaso, no? Yo creo que está bien. ¡Ya me cansaron! ¡Vengan para acá! ¡Prueba mi rayo! ¡No me has hecho nada! ¡Qué rico, sí! ¡Sí! ¡¿Y cómo dices?! ¡¿Te vas a enterar de mí?! ¡¿Qué es eso?! ¡Con un flot violento! ¡Come martillo, cabrón! ¡He llegado a los titanes! ¡No! ¡Eso es trampa! ¡No me gusta! ¡No se va a quitarle! ¡Yo me los tengo rayos! ¡No se va a quitarle! ¡Ay! ¡No se va a quitarle! 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 ¡Hey! ¡Bien hecho! ¿No es eso, mis panas? ¡Está todo bien! ¡Ya me ha cansado! ¡No! ¡Sí! ¡Toma rayito! ¡No! ¡No me ha cansado! ¡Sí! ¡Te encanta! ¡Surpresa! ¡Una porquería menos! ¡¿Eso?! ¡Don Flash! ¿Cómo están, eh? ¡Llega Anding a la chamba! ¡Uy! ¡Estoy quedardo! ¡No aguanta! Suficiente castigo. ¡El repartidor de Dragonamonster! ¡Disfrutala, hermoso! ¿Qué es este poder? ¿Eh? Es que esos dijeron que tu mano se vaya con Chattix Segunda parte en el canal de Miguel Porta Enlace en la descripción Papo y griego Dadadadale a like Dadadadale a like Suscríbete y serás muy sensual Dadadadale a like Dadadadale a like Suscríbete y serás muy sensual Oh, sí